En la Corte Nacional de Justicia, el Coronel de Policía en Servicio Pasivo, José Felipe Cerda, fue declarado inocente dentro de la investigación por presunto magnicidio el 30 de septiembre de 2010. El caso había sido archivado en el 2012 por la Fiscalía y fue reabierto después que la Comisión 30S, presidida por Carlos Baca, presentó un informe en el 2014. En el 2015, la justicia ecuatoriana condenó al ex uniformado a un año de prisión por lo que este viajó a Estados Unidos donde recibió asilo. Con nuevas evidencias, Cerda pidió que su sentencia se revise y el tribunal compuesto por los magistrados Iván Saquicela, Daniela Camacho y Silvia Sánchez dictaminó su inocencia.